¿Qué tal amigos y amigas de Deporvía TV? Bienvenidos a una nueva jornada deportiva. En esta ocasión estamos acá instalados en el estadio municipal del distrito de La Molina. La ocasión es importante porque vamos a llevarle a ustedes, a sus pantallas, a través del Facebook, a través del blog y a través de la pantalla chica, lo mejor del encuentro entre el equipo local Rincón A de La Molina y el equipo de Villa El Salvador. Estudiantes unidos por una fecha más del Interliga de nuestra capital. Deporvía TV, como siempre para ustedes, 10 años recorriendo las canchas de Lima Sur y de nuestro país. ¡Gracias! Y toca ahora atacar al equipo de La Molina. Atención, le está remitido. ¡Bien, abrindo! ¡Penal, penal! ¡Penal indica el árbitro a favor del equipo de La Molina! Una jugada bastante cuestionada ahí. Y el árbitro, el señor Emilio Chávez. A María para el 13. A los 5 minutos, indica la pena máxima. Y tarjeta María. Para el número 13. Para el número 13 del equipo de Villa El Salvador. ¡Bien, abrindo! Carlos Mongo, número 13, defensa del equipo. Tarjeta María. No tenía que hacer eso el jugador número 13. No tenía que hacer, cometer esta falta. Y que va a perjudicar probablemente el equipo. ¡Gol, gol, 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 gol Vida TV apoyando al deporte Ronnie Gil sin embargo el baldazo de agua fría se lo lleva el equipo de Vía de Salvador a los 7 minutos viene el primer tanto Ronnie Gil de esta manera directo al marco desviado saque de meta a favor del equipo la rinconada de La Molina marcador parcial hasta estos instantes vamos ya jugando 9 minutos de este primer tiempo uno a favor del equipo local gol de tiro penal y como sabemos ya varios jugadores del equipo visitantes de Vía de Salvador tienen experiencia en jugar ya en esta cancha tal vez el caso el número 11 el delantero Julio Almonte quien también vino vistiendo la cazaquía del Raimondi Cachapampa anteriormente también por el torneo Interligas lo mejor del deporte lo mejor del deporte Mateo y los goles del Interligas ustedes los pueden ver a través de www.deporvidatv.blog.com o también a través de la página web deporvida.tk asimismo a través del Facebook de por vida deporvida.tv en el Facebook ubica ustedes nuestra página con los mejores goles del torneo Interligas de Lima Tiro libre a favor del equipo Estudiantes Unidos de Villa El Salvador se oculta de esta manera atención la pelota hubo una falta ahí de Julio Almonte en contra de un defensa tiro de esquina a favor del equipo de Villa El Salvador Nuevamente tiro de esquina para el equipo Estudiantes Unidos la coloca ahí Alex Quispe número 19 en la casaquilla rechaza la defensa cabeza falta en contra del equipo de Rinconada en contra el número 20 Villa García avanza Quispe abre cancha ahora por sector izquierdo trepa ahí Gary Vigo buscando a Julio Almonte atenta la defensa del equipo verde tiro de esquina a favor del equipo Estudiantes Unidos la pone en juego Guamaní va Ronnie Hill atención atesférico no la puede controlar el arquero la pelota va afuera de la cancha nuevo saque lateral Ronnie Hill atenta la defensa del equipo de la Rinconada va un medio de terremate atención hay una posición adelantada va a salir jugando el equipo verde de la Molina somos de por vida la TV apoyando al deporte Mateur ataque el equipo de Villa El Salvador por intermediación de Quispe más atrás para Ronnie Hill por la busca ahí Julio Almonte bien marcado por la defensa del equipo verde de la Molina Villa García por sector izquierdo atención hasta remitir el equipo verde tiro de esquina a favor del equipo de la Molina viene el tiro de esquina atención la pelota gol 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 de cabeza número 15 Rodrigo Echevarría decreta el segundo tanto para el equipo verde dos para la Molina cero para Villa El Salvador librería Yanilú tenemos toda clase de productos para los escolares bazar y regalos para toda ocasión artículos de limpieza librería Yanilú Yanilú inversiones MAPESUR refrigeración industrial y comercial Innova en cristal exclusividad en muebles en cristal parque industrial bodega y embutidos en general panificadora al cipani producciones Yanilú asesoría en imagen paumín avanza rodríguez para julio almonte remate de rodríguez nuevamente tranquilo el portero jara Villa García no tiene con quien jugar Córdoba se viene jugando 30 minutos este segundo tiempo tiro libre a favor del equipo de estudiantes que ataque y ataca Vigo de esta manera no la empalma bien se va a producir un cambio en el equipo verde de la Molina va a ingresar el número 45 Raffo Vidal atención a esta remetida el número 20 Villa García viene a los 40 minutos corrección a los 30 minutos de este segundo tiempo